What's up, what's up? Soy Cholo, pero que le gusta la música. La música viejita, la perrona. Un saludo para todas mis hijas. Todas mis hijas. Te amaré toda la vida, todos los años, los meses y los días, todas las horas y todos los instantes, mientras puedo latir mi corazón. Te amaré toda la vida, todos los años, los meses y los días, todas las horas y todos los instantes, mientras puedo latir mi corazón. Tendrás las flores de mi amor en primavera y en el verano aumentaré el calor con mi pasión. En el otoño, cuando las hojas caigan, tendrá tu vida una nueva ilusión y en el invierno, tendrás el fuego de mi corazón. Tendrás las flores de mi amor en primavera y en el otoño, cuando las hojas caigan, tendrá tu vida una nueva ilusión y en el invierno, tendrás el fuego de mi corazón. Te amaré toda la vida.